Agarré un balón con mi primo ahí en el patio de mi casa y desde ahí algunos familiares conocidos me dijeron que jugaba yo bien porque a mí me gustaba. Si miraba yo un balón, yo donde hiciera, donde quiera, yo jugaba. Su pasión por el fútbol arrancó desde que empezó a patear un balón y hoy Cristian González tiene una meta y sueños. Hasta ropa si quiere, si Dios quiere, a un nivel más alto como para donde sea. Yo quiero jugar con la selección mexicana otra vez más. Yo quiero representar a México porque ese es mi sueño desde niño y pues yo me siento más mexicano que americano, ¿verdad? Es un niño fuera de serie, es muy inteligente, está avanzado, es 2008, está avanzado como dos años más mentalmente, futbolísticamente y lo mismo, son dos años que hace la diferencia en cualquier equipo que esté. Esta promesa del futuro que cuenta con 16 años de edad, incluso tiene como objetivo jugar en dos de sus equipos favoritos. Mi equipo favorito, las Águilas de la América y Ría Madrid. Todo ese es mi sueño, llegar a algo grande y sacar a mi familia de adelante. Y es que la ilusión para Cristian de llegar a jugar profesional es ayudar a su familia, ya que desde muy tempranas horas se ganan la vida en las calles. Por su trabajo que son eloteros avulantes, venden elotes. Cuando empezaba yo a jugar, si los partidos eran a las 8 de la mañana, mi papá tenía que hacer el sacrificio de levantarse a las 4, ir a traer la mercancía para hacer todas sus cosas, para ir a vender. Yo quiero hacer muchas cosas que no se puede imaginar que desde niño, cuánto batallamos con dinero y todo, ropa. Pues yo le quiero comprar una casa, si Dios quiere, una casita. Y sin olvidar que los estudios académicos tienen también una prioridad. Siempre me dice mi papá y mi mamá que le eche yo ganas porque si esto no trabaja, pues tengo que tener otro plan, ¿verdad? Porque fútbol no es todo. Fútbol se puede esperar, pero el estudio es más importante. Que no dejen de estudiar porque al final del día terminas tu proceso allá y tienes oportunidades de trabajar aquí en algún lugar y vas a ganar bien. ¿Qué voy a hacer con ese dinero cuando llegue yo? ¿Qué voy a hacer? Y yo siempre lo tengo, yo se lo voy a dar a mis jefes. Por todo lo que ellos hacen por mí y por el sacrificio que ellos hacen para llevarme a la escuela desde niño, comprarme lo que yo quería o a veces lo que no quería yo. La mejor de la suerte para Cristian y si usted conoce o sabe de alguna promesa del futuro, no duden en escribirme en mi correo electrónico fvalenzuela gonzález arroba univision punto net. La próxima semana con otra promesa del futuro. Continuamos con más.